Puedo ser evaluado por mi directiva y ellos van a determinar si hay posibilidades de continuar. Por mi parte, como cuerpo técnico, siempre hemos estado tomando precaución en los diferentes escenarios. Se tiene, por supuesto, una idea pensando en la continuidad. Ya tenemos algo preparado como son las fechas y cuestión de pretemporada y todo ese tipo de situaciones que ya se han estado atendiendo en las diferentes áreas. Yo particularmente me encuentro firme en la convicción. Hay un análisis que seguramente todos hacemos y hay muchas cosas que puedo resaltar y que puedo decirte que son positivas y que me hacen fuerte y me hacen sentirme con la capacidad para poder continuar. Sin embargo, no va a depender de mí. Será una evaluación que dará mi directiva y ellos son los que van a determinar. Primero, qué bueno es Cristian Nodal y más cuando estás con problemas del corazón. Y segundo, los números del Guadalajara en este torneo, 22 puntos de 51 posibles. Con esto, 5 ganados, 7 empatados, 5 perdidos. Números paupérrimos para una institución que supuestamente tiene que pelear para competir con el conjunto más importante que puede ser el América o que puede ser Rayados o que puede ser Santos en esta temporada. O hasta el propio Cruz Azul. Con esto, mi querido Beto, Ricardo Cadena se tiene que quedar o Roberto se tiene que ir. Ricardo, se tiene que quedar o ir. Para mí es el menos culpable de todo esto. Para mí. Y me voy a explicar. Y me voy a explicar. Por favor. Hizo jugar a chavos de fuerzas básicas. Les metió personalidad. Los chavos jugaban. Una cosa es que los chavos jueguen y otra que tengan calidad. Pero si de repente dicen en Chivas, faltó un 9 y le llevan a un... ¿Qué nombre le ponemos a Ormeño? Este, el 36, el 38. O sea, le llevaron un 9 supuestamente porque no tenían confianza en Saldívar. Llega Ormeño. Ormeño lleva sin jugar bien al fútbol meses, temporadas. Dices, caray, para mí es más responsabilidad de la parte directiva, de la dirección deportiva, que de este muchacho que entendió que tenía calidad en fuerzas básicas, los tenía que poner a jugar y les alcanzó para llegar a esta instancia. Yo veo a Ricardo Cadena, sí, posiblemente no sea el perfil, y posiblemente Paco y Ruso, que son técnicos, podrán hacer un análisis de la gestión en el campo. Pero el más culpable de todo esto está más arriba, no es Cadena. A ti no te gusta eso de perfil bajo, ¿verdad? No, no voy en pies con el malito perfil bajo otra vez, eso no existe. Tiene un perfil como para Guadalajara, Ricardo Cadena. Yo creo que Guadalajara requiere de un técnico capaz, este es un técnico capaz, pero un tipo con más personalidad, ¿no? Ya los tuvo, ya tuvo a Bucetich, ya tuvo a Cardoso, ya tuvo a... Tomás, que en paz descanse. Fernando Tena, ya tuvo a Tomás. Entonces, no es ahí, ¿eh? A ver, para mí es más arriba. ¿Por qué lo dices nombres? Ricardo Peláez, ¿o qué? Por supuesto, siempre lo he dicho, Ricardo. A ver, cuando llegó prometió título, lo vimos en las imágenes. Cuando llegó, gastó 60, 70 millones de dólares en muchachos que les encanta Nodal. Que eso no tiene nada de malo, ¿no? Desde arriba, estoy siendo sarcástico. Sí, sí, sí. Estoy siendo sarcástico. Pero desde arriba me parece que la gestión administrativa es en donde le han dado al traste a Chivas. Paco, entonces, ¿quién se equivoca más? Ricardo Peláez o Cadena, para tu punto de vista. Mira, yo creo que Ricardo debe de alguna manera trabajar mejor el fútbol base, porque Sepúlveda, Olivas, Orozco... La defensa que tienen ahí son 20, 22, 23 años. No creo que llegaran tan preparados como para tirarlos al ruedo. Han cometido muchísimos errores y Sepúlveda fue uno de los que más cometió errores esta temporada, y sobre todo en este partido, en marcas, en no estar bien preparado en la línea, en el gol no fildea bien. Hay muchas cuestiones, ¿no? Primero, empezamos de abajo para arriba. Cadena no supo qué jugar esta temporada.